¡Ajá! Ya lo adiviné... Suprime a Eid... Osea que ahora... ¡Eh! Osea que podemos usar el poder de Eid... El sistema Eid... Si, no me jodas... Yo voy a usar el sistema Eid... A lo loco... Seguro ahora... Faye termina... Con... Algún... Con la cabeza destrozada... ¡Eh! ¡Que no sea un enemigo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y por qué hay que ayudarlos ahora? ¡Eh! 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 Vuelta Pobrecito que la dejamos hecho caca en el último combate Ahora está más molón y parece como si hubiera tomado esteroides No me jodas, es que me parece más musculoso Nuestra vuelta Hombre, esas partes de ahí atrás que son las ¿Cómo es esta? A ver Que son los propulsores estos para volar O sea que tú construiste algo en tal original Venga si ahora vemos a Ramsus vamos a hacer la mierda Que tenemos que vengarnos Eh, puta madre ¿Cómo la vamos a nombrar? Vuelta al... Vamos a seguir llamándolo vuelta O que es esa vuelta del MK2 El amor Sí, ha, ha Ah, ah Puta niña Habla, habla con colectores Habla con colectores, puta Joder Ya quiero un poco de acción Quiero probar el sistema ID ¿Cómo será tío? Vuelta al se volverá rojo pero... El que lo maneja es Faye Es que quiero saberlo tío Joder Taurá ¿Qué haces? Que no tienes PC ahí Graf Así que fue él quien salvó a Faye O sea que es la cal O sea que graf es la cal Puto Oh, oh Sí Manden a Ramsus Le quiero partir el culo Por lo que le hice al Weltal Ahora es el momento que nosotros le hagamos Lo que le hice de la Weltal Pero nosotros a su vendetta Joder Pausa No Hay que evitarlo Hay que evitar Que la resurrección de ese puto O esa puta O como mierda sea Comience Oh sí, dime que es Ramsus ¡Sí! Ramsus Te voy a partir el culo El Wendetta El sistema Eid Oh sí Vuelta al se volver rojo ¿O qué? No No me jodas Que eso es el sistema Eid Es una puta mierda Entonces Bueno Da igual Vamos a comenzar Venganza Encima lo tradujeron Los nombres no se traducen Giliposas Aquel que tradujo este juego Eh... Que se yo Toma ya Hostias Me estás jodiendo Lo voy a usar en todas las batallas Entonces Al sistema Eid No me jodas Si es así de bueno Vamos a ver Es que es la polla No me jodas No me jodas Esa polla Es la polla Acebollada Pero que dura tres turnos Pues entonces Vamos a empezar a hacer esto Creo que si es algo tan chito No se va a poder activar por segunda vez Así que Toca cargarlos a Ramsus De la forma antigua Que poco duraste Ramsus Eres un pozo Eres un pollo Si tan solo no existieras Puto Me foscaría a Eli Su puta madre Como odio a estas gatas Cuando se enloquecen Joder 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 ¡Ven! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Esa es la HAL A ver Sí, es la HAL Está hecha caca El orfadato Al menos eso creo que era, ¿no? Nissan ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!